¿Qué es la innovación tecnológica? Así que fue una muy buena exposición durante la cual Hugo nos compartió su experiencia y su visión respecto al emprendimiento y la innovación a partir de lo que él ha podido sacar adelante en especial por su emprendimiento Kepler. Aprovecho de agradecerle a la universidad por la organización de este ciclo y aprovecho de decirle a quienes nos escuchan y nos ven durante el 2017 porque vamos a continuar con el mismo. Gracias.